El misterioso caso de telequinesis de Nina Kulagina Existen algunas teorías y mitos que aseguran que la inteligencia humana es tan sorprendente y poderosa como cualquier arma. Se han conocido pocos casos en los cuales las personas demuestran tener capacidades sobrehumanas, mismas que parecieran haber salido de cuentos y películas de ciencia ficción. Tal es el misterioso caso de Nina Kulagina, una mujer que fue acusada de fraude por sus poderes de telequinesis. No obstante, jamás se demostró la falsedad del asunto. ¿Qué hacía Nina Kulagina tan misteriosa para la misma ciencia? Esta mujer soviética fue conocida porque poseía ciertos poderes psíquicos, entre los cuales destacaba la telequinesis, habilidad que le permitía trasladar objetos inamovibles por medio de una gran capacidad mental, sin importar el material del cual estuvieran fabricados ni las condiciones bajo las cuales se encontraran. Ninel Sergeyevna Milkylova nació en Leningrado en 1926 y como muchas personas de su época se enlistó en el ejército rojo para luchar en contra de la invasión alemana durante la segunda guerra mundial. En 1944, durante sus labores de defensa, sufrió graves heridas por una metralleta de la armada alemana. Posteriormente fue llevada al hospital. Durante su estancia en la institución, Ninel, mejor conocida como Nina Kulagina, pasaba las horas tejiendo. Poco después las enfermeras y los doctores se percataron de que aquella mujer tenía la capacidad de tomar el estambre del color que quería sin la necesidad de mirar el contenedor de los mismos. Parecía que una especie de instinto la guiaba. Durante la guerra conoció a Víctor Vasilivich Kulagin, un ingeniero naval y miembro del partido comunista, con quien se casó y del cual adoptó el apellido. Su esposo decía que cuando ella se enojaba, las cosas comenzaban a moverse del lugar y en algunas circunstancias incluso podían llegar a romperse. Cuando Leonid Vasiliev, un investigador soviético, escuchó los rumores de los supuestos poderes de Kulagina, decidió estudiar a fondo lo que sucedía. Fue examinada al menos en 25 laboratorios diferentes, así como en algunos institutos psiquiátricos, de radio, de electrónica y de ciencias. Se sometió a hipnosis, psicotrónica, psicoterapia emocional, a la cámara de Kirlian, a pruebas neurológicas, físicas, químicas, electromagnéticas y médicas, para descartar que se tratara de un fraude. En 1966, después de la muerte de Leonid Vasiliev, distintos investigadores soviéticos se encargaron de estudiar los poderes de Kulagina. Participó en decenas de experimentos para comprobar que sus capacidades extrasensoriales eran verdaderas. Las pruebas fueron registradas en documentos con validación científica y filmadas. Algunas de ellas se realizaron en el Instituto de Mecánica de Precisión y Óptica de Leningrado, bajo supuestos regímenes soviéticos y con la supervisión de casi 40 personas, entre las que figuraban físicos, químicos, psiquiatras y neurólogos. Antes de realizar los estudios, el lugar donde se llevaban a cabo era inspeccionado minuciosamente. La mesa, la silla, los objetos y todo lo que estuviera allí era observado por investigadores. Se usaban brújulas para detectar cualquier tipo de imán. Además, se sacaban rayos X del cuerpo de Kulagina para descartar objetos que alteraran el proceso. Los artículos que se utilizaban para las pruebas eran de distintos materiales, cera, oro, plástico, vidrio, cerámica, etc. Al creer que todo seguía tratándose de una estafa, le pidieron a Nina Kulagina que intentara mover objetos contenidos en cajas de cristal, para descartar el uso de hilos o imanes. Sin embargo, ella podía trasladarlos de un lugar a otro sin ningún problema. Uno de los experimentos más destacados consistió en la manipulación de los latidos del corazón de una rana. El órgano mantuvo un ritmo normal, fue acelerando y después reduciendo hasta que finalmente se paró, según las indicaciones que se le dieron a la psíquica. Esto demostraba que sus poderes eran tan fuertes como para tener la capacidad de incidir sobre la vida de otra criatura. La ex colaboradora del ejército rojo decía que no poseía ningún tipo de poder sobrenatural y que las habilidades que tenía eran resultado de la concentración y la fuerza psíquica. Además, creía que dichas capacidades habían sido heredadas de su madre, pues ella también podía mover cosas. Además, aseguraba que no era una tarea fácil, porque al hacerlo, experimentaba intensos dolores lumbares y en la columna. De igual forma, sufría de visión borrosa, pero dichos padecimientos eran indicadores que le aseguraban estar lista para la telequinesis. De acuerdo con el Diccionario Médico de la Universidad Clínica de Navarra, la parapsicología se encarga de estudiar los fenómenos psíquicos que no tienen explicación aparente con base en principios científicos. El caso de Nina Kulagina fue uno de los más sonados en la parapsicología internacional. Muchos científicos se encargaron de estudiar a una de las más famosas mujeres soviéticas al menos durante 30 años. Encontraron que en el proceso de la actividad psíquica, el corazón de Kulagina alcanzaba hasta 240 pulsaciones por minuto, y en cada sesión efectuada perdía entre 500 y 700 gramos de peso inicial. Además, se registraban altos niveles en la sangre, vértigo y dolor en las extremidades. Los pseudoescépticos la señalaron por fraude al usar supuestamente imanes e hilos invisibles. Por dicha razón se llevó a cabo un juicio. Sin embargo, el tribunal dictaminó que sus habilidades eran auténticas. Existen testimonios, videos y documentos soviéticos que comprueban sus poderes. Dos años después del juicio, en 1990, Nina Kulagina falleció. Tenía 60 años. La ciencia y la tecnología han ayudado a desarrollar algunas habilidades que parecieran ser poderes mentales, pero algunas pruebas oficiales comprueban la existencia de superhumanos. ¿Cuándo comienza la vida? La vida comienza en el momento en que el óvulo y el esperma se fecundan y ahí se crea una carga energética que da la orden a la Matrix para que descienda esa alma o ese espíritu. Ese cuerpo que vamos a tener es la manifestación simple pero exacta de todo lo que generamos en una vida interior. Es decir, cuando nosotros nacemos en realidad estamos reencarnando y el cuerpo que va a manifestar esa reencarnación se va a basar únicamente en un análisis de todo lo que hicimos en nuestra vida pasada, de todas las acciones y reacciones, de si fuimos conscientes o no fuimos conscientes en esa vida. Y aquí es de suma importancia porque si ya fuimos conscientes manifestaremos un cuerpo normal. Si hemos sido una persona en la vida anterior que ha abusado, que ha tenido excesos, que ha manifestado en libre albedrío una serie de comportamientos que no lo ayudaban a evolucionar, que jamás despertó, ese es el cuerpo que tendremos. Y no hay injusticias divinas. La Matrix no se equivoca, no existe como tal los renglones torcidos de Dios. Si nosotros llegamos con una enfermedad o con una deficiencia material a este plano es porque esa es la parte que tenemos que aprender. Si abusamos manifestaremos un cuerpo de acuerdo al abuso que tuvimos, a las drogas, al alcohol, al maltrato. Nuestro cuerpo reflejará únicamente la energía, el ADN energético de lo que existe en nuestros registros akashicos. No hay errores en la Matrix. El universo es perfecto, la Matrix es perfecta, no hay fallos. La Matrix simplemente se rige por las siete leyes universales y la principal es la de la causa y el efecto. No existe casualidad en este plano, existe causalidad. La casualidad quedaría en manos del azar y la Matrix no conoce el azar. La Matrix conoce la causalidad, la causa y el efecto. Observa con detenimiento el punto de luz que está en el centro de tu pantalla. Ese punto de luz brillante, único e infinito es tu alma o espíritu. Es el alma o espíritu de cada uno. Cada una de las representaciones del alma o el espíritu son átomos de energía cuántica, con una frecuencia y vibración particular, única e independiente, dotados de la capacidad de pensar, que es el símil de crear en este universo. Y esa capacidad cuántica de creación implica que puedes manifestar todo aquello que deseas en tu vida. Tenemos la libertad a través del libre albedrío de generar a través de esta energía cuántica en el alma o espíritu, todo aquello que imaginemos. Este espíritu o alma tiene un archivo dentro de los registros akashicos de la Matrix. Y entendamos por Matrix la energía, el primer pensamiento. Y entendamos también que esta Matrix tiene una conciencia, porque la Matrix es la superconciencia es la superconciencia. Bien, este átomo cuántico, que tiene una frecuencia y una vibración específica, es único. Y es la energía que nos da la vida a este cuerpo, o que le da la vida a este cuerpo material de tercera dimensión. Llegado el momento que este átomo de energía, que es nuestra alma o espíritu, por el deterioro del cuerpo físico y material, tiene que emigrar, abandona el cuerpo y es en donde se produce lo que nosotros conocemos como la muerte, dimensional. Pero nosotros no morimos, muere el cuerpo. Nuestra energía trasciende y trasciende en forma de evolución cuando hemos realizado y manifestado en nuestra vida material una frecuencia de alta vibración. Y trascenderá, pero no evolucionará, si en la vida manifestamos frecuencias de baja vibración. Al tener una frecuencia de alta vibración, evolucionaremos, nos reintegraremos a la Matrix y a la superconciencia para seguir nuestro camino. En donde nos toque remanifestarnos energéticamente con ese átomo que conserva todas o todos los archivos de nuestras acciones energéticas de vidas pasadas. Es decir, todo el pasado energético, presente y futuro, porque somos eternos. Y de haber vibrado en una frecuencia baja, pues tristemente lo tengo que decir, seguramente nos rematerialicemos, nos reencarnemos para aprender a ser verdaderamente conscientes y poder llevar nuestra alma y espíritu o espíritu hacia la evolución tan deseada del hombre para integrarnos finalmente a la frecuencia más alta del universo que es la armonía, el equilibrio, la bondad, la paz y el amor.